El día de hoy te voy a hablar de los niveles de poder de Humberto Rubín, un personaje conocido de la televisión paraguaya. Advertencia, este video contiene spoilers del manga que podrían arruinarte la experiencia si solo has visto el anime. Quedas advertido. Comenzamos con Humberto Rubín en su forma base. En este nivel posee una fuerza normal, pero si llega a enojarse puede liberar su poder oculto. Al liberar este poder, Humberto Rubín alcanza su segunda fase. En este nivel aumenta su fuerza drásticamente, rompiendo así su limitador. Con el avance del manga se revela a Humberto Rubín conocimiento desbloqueado. Su IQ aumenta drásticamente, utilizando su poder para reclutar niños, para formar parte del proyecto MK Ultra. Llegamos a la cuarta forma, que es la de Humberto Rubín, tercer ojo dominado. En este nivel, su conocimiento se eleva a niveles exponenciales, capaz de rivalizar en debates filosóficos con los alumnos de filosofía de la U. A partir de este punto, se vienen los niveles de poder divinos, que no pueden ser comprendidos por la mente humana. Después de los acontecimientos ocurridos durante el arco del multiverso, Humberto Rubín desbloquea el conocimiento divino durante su batalla contra el Humberto Rubín de Tierra 2, logrando restaurar la paz en el multiverso. Debido a las consecuencias de su batalla, Humberto Rubín se vio obligado a fusionarse con su contraparte de Tierra 2, creando así al Humberto Rubín Alfa y Omega, cuyos poderes logran salvar el multiverso de su total destrucción. En el tomo final del manga, se puede ver, en el último panel, a Humberto Rubín, dios primigenio. No se tienen datos acerca de esta transformación, pero según el fandom, esta información está oculta en las bóvedas secretas del Vaticano, ya que si llegas a leer esta información, tu mente podría quedar totalmente destruida. Estos fueron todos los niveles de poder de Humberto Rubín. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.